Conocemos ahora el tráfico de mercancías registrado durante esta jornada. Y de repente ha llegado el verano en la jornada de hoy con temperaturas que han superado los 20 grados para mañana, más o menos la misma tónica, aunque ya sentimos advertirles que estas jornadas anticiclónicas van a desaparecer a medida que llegue el fin de semana. A partir de mañana Galicia irá perdiendo la influencia anticiclónica de jornadas pasadas y quedará afectada por una baja térmica que se forma en el centro de la península. Así los cielos durante la mañana estarán despejados con bancos de niebla en el interior. Los vientos operarán en general flojos de dirección variable y las temperaturas no experimentarán cambios significativos, aunque habrá descensos de las máximas en el oeste. Jornada soleada, mañana de nuevo en ferró. La temperatura mínima oscilará entre los 10 grados y la máxima no superará los 25. Los vientos operarán en general flojos. Y en titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. Trabajadores de la Sanidad Pública de Ferrol se concentran en contra de los distintos procesos de privatización. Los sindicatos afirman que con la excusa del ahorro del gasto público el PP incrementa esta política. Vecinos del Parque Pablo Iglesias piden al Consejo de Ferrol que mediante el Ministerio de Medio Ambiente para que no se instale un tanque de tormenta en este espacio natural. Proponen su ubicación en las propiedades de La Sepa o de Navantia. El triatleta Javier Gómez Noya recibirá el viernes el título de hijo predilecto de la ciudad. El deportista ferrolano fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Pues hasta aquí el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que estas y otras noticias pueden consultarlas en nuestra página web www.tvferrol.es donde también en la sección de televisión a la carta pueden ver otros de los programas ya emitidos. Nosotros volvemos mañana a las 9. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!